¡Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Atencapital! Buenas tardes, bienvenides a toda la audiencia a otra emisión de Aprender la Radio, el programa de Atencapital. Seguimos en una nueva semana trabajando en la virtualidad y exigiendo el esclarecimiento de los hechos en la explosión de la Escuela 144 que se llevó la vida de Nicolás Francés y Mariano Spinedi y provocó heridas gravísimas a Mónica Jara, que no fue un accidente, fue negligencia. El gobierno es responsable. Vamos a presentar los contenidos del programa de hoy. Esta mañana se desarrolló una conferencia de prensa en Casa de Gobierno y tendremos la palabra de Marcelo Galeardo, nuestro secretario general. En nuestras entrevistas habituales conversamos con la profesora Guillermina Arracelli, quien brindó el taller Desocultando el Patriarcado en las Ciencias Biológicas. Para conversar sobre la actividad de esta semana en el Consejo Provincial de Educación, estuvimos en conversación con Marisabel Granda, vocal de media, técnica y superior de Aten en el Consejo Provincial de Educación. El secretario de Prensa de Aten Capital se refiere al sostenimiento de la no presencialidad y los hechos ocurridos en Aguada San Roque. Queremos compartir con la audiencia que en toda la provincia y el país se está desarrollando una gran campaña de visibilización y solidaridad. Fuerza, Mónica. Abrazos a las familias y la comunidad. Para estar informados, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio Plenario de Secretarios Generales de Aten El sábado 3 de julio, ante la conmoción que generó la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, se desarrolló el Plenario de Secretarios Generales con la participación de las 22 seccionales de la provincia. El Plenario de Aten sesiona en nombre de los compañeros Nicolás Francés y Mariano Spinedi, trabajadores fallecidos en la explosión de la escuela, y en completa solidaridad con la compañera Mónica Jara y su familia, a quienes enviamos todas nuestras fuerzas por su salud. Luego del análisis de la situación política y sindical, ante este gravísimo hecho que sacude a todos los trabajadores de la educación en el país, se resuelve. Ratificar la decisión de la Comisión Directiva Provincial de autorizar al Secretario General de Aten a firmar en representación de la organización la solicitud de constituirnos como querellantes en la causa Legajo 44.256 sobre incendio y explosión seguida de muerte en la Escuela 144 de Aguada San Roque. Poner a disposición de la compañera Mónica Jara y su familia los apoyos institucionales y económicos necesarios en el tiempo que dure su recuperación. Exigir a la justicia una investigación urgente y consecuente a los fines de determinar los responsables de las decisiones y u omisiones que dieron como resultado los trágicos y evitables eventos del día 29 de junio en la Escuela 144. Disponer de los apoderados legales de Aten al servicio de las familias de Nicolás Francés y Mariano Spinedi. Ratificar la medida sindical de sostener la actividad educativa no presencial entre los días 5 y 8 de julio conforme al DNU 411 del 21. Exigir el cronograma de pagos por el medio aguinaldo 2021 tanto para compañeres actives como jubilades. Declarar al sindicato en estado de alerta y movilización. Ratificar lo actuado por las vocalías gremiales y la vocalía por los consejos escolares. Realizar jornadas de denuncia, exigencia de justicia y visibilización de la situación de mantenimiento de los edificios escolares en la semana del 5 al 8 de julio. Ratificar desde Aten que no se trató de un accidente. Las responsabilidades penales las determinará la justicia. Aún así, la responsabilidad política es del gobierno provincial, de la Subsecretaría de Obras Públicas y de les representantes del Poder Ejecutivo Provincial en el Consejo Provincial de Educación. Justicia por nuestros compañeres. Nicolás Francés y Mariano Spinedi, presentes. Fuerza compañera Mónica Jara, desmaestres del país, estamos con vos y tu familia. Neuquén, 3 de julio de 2021. Plenario de Secretaries Generales de Aten. Mónica Jara, desmaestres del país, Plenario de Secretaries Generales de Aten. Plenario de Secretaries Generales de Aten. dos olas, olas donde mamarán sus hijos hacen surcos sacos, cestas traen el agua y dan a pie cuidan el huerto enseñan, sueñan donde mamarán sus hijos dan de mamar, lavan susan agarran, limpian dan de mamar coartan cargan, ordeñan le paran de comer van al mercado dan de mamar hacen surcos traen el agua a pie comida enseñan sueñan solas 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 elegimos esta canción de Pedro Guerra llamada Canto de Trabajos en esta hermosa versión de Ana Prada como homenaje a quienes realizan el trabajo doméstico en su mayoría mujeres esa tarea invisible y no remunerada como lo expresa Ana Prada en la presentación del tema la vida doméstica calladamente productiva sostén para que la vida siga se sume y se multiplique para estar informades ahora Boletín Sindical de Aprender la Radio Aten Capital con la EP14 en la tarde del viernes 2 de julio estuvimos reunidos con compañeros de la EP14 de nuestra ciudad a raíz de su preocupación por esta decisión arbitraria e inconsulta que el gobierno de la provincia tomara ya hace varios días respecto de la vuelta a la presencialidad en las escuelas luego de que se comunicaran con nosotros algunos compañeros pertenecientes a diferentes áreas de la escuela desde Aten Capital estuvimos presentes con los compañeros que nos manifestaron una situación ya recurrente por estos días en varias instituciones las presiones ejercidas desde los diferentes estamentos del gobierno de la educación hacia les trabajadores para que vuelvan a la presencialidad desde Aten Capital dejamos bien clara nuestra posición de seguir con la medida de fuerza que desde el lunes 5 se prolonga hasta el jueves 8 de julio sostener el vínculo pedagógico desde la no presencialidad como una medida de cuidado y resguardo de la salud de cada compañero por otra parte junto con representantes de la vocalía gremial de nivel medio y técnico en el Consejo Provincial de Educación reafirmamos la absoluta legalidad y legitimidad de dicha medida porque está amparada en resoluciones de la Organización Mundial de la Salud a las cuales adhirieron tanto el gobierno nacional como el provincial que establece los límites a los índices de incidencia de contagios y de ocupación de camas de terapia intensiva y que siguen ubicando a nuestra provincia en zona de alerta epidemiológica además tanto la ley 23.551 de asociaciones sindicales como el último decreto nacional 411 del 21 le otorgan de sobra los fundamentos necesarios a nuestra medida basta de presiones a compañeres y a equipos directivos de las escuelas a Temp Capital Te podría devolver mi amor lo que pasa es que ya no lo tengo cuando subimos a la catedral estuvo bien y será siempre nuestro eterno sencillo y ahora más voy a dejar en el mundo atrás y respirar medio día y no recuerdo bien si fue recién o fue hace mucho tiempo en el bullicio de la humanidad a veces lloro y a veces me tiento permiso me bajo en la próxima para dejar el pueblo atrás y respirar es que nosotros también somos humanos se abren portales y nos da trabajo desentrañar desentrañar por cual pasar conmigo siempre será sencillo 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 y de ahora en más voy a dejar y no atrás y respirar y respirar es que nosotros también somos humanos se abren portales y nos da trabajo desentrañar por cual pasar conmigo siempre será sencillo es que nosotros también somos humanos sencillo entiendo que la complicamos desentrañar ven y pasar conmigo siempre será sencillo 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 escuchábamos a Julieta Rada con su tema sencillo del álbum que lleva el mismo nombre del año 2019 de esta joven y talentosa artista hija del famoso uruguayo Rubén Rada compartimos ahora la palabra del secretario de prensa de Aten Capital Gerardo Lauro esta semana fue una semana realmente de mucha tensión con el gobierno porque a través de todas sus dependencias del estado ha intentado generar algunas situaciones de presión sobre las compañeras y los compañeros que adhieren hasta el jueves 8 de julio tenemos licencia en la medida gremial de convocar a todos los compañeros y las compañeras a la no presencialidad a darle continuidad al vínculo pedagógico desde las instituciones de todos los niveles y todas las modalidades desde la virtualidad o la no presencialidad el gobierno en vez de preocuparse por acelerar el proceso de vacunación de las compañeras y los compañeros por generar una situación de cuidado y de respeto de normas de la Organización Mundial de la Salud a la cual nuestro país ha adherido Neuquén también como provincia ha adherido sobre dos cuestiones fundamentales como son el índice de incidencia de contagios que tiene que ser menor a 500 cada 100.000 habitantes como así también porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva que tiene que ser menor al 80% en Neuquén tenemos un índice de incidencia mayor a 500 y también la ocupación de camas de terapia intensiva está por encima del 95% de ocupación vemos una actitud todavía muy responsable del gobierno de la provincia las escuelas han adherido masivamente a la medida de fuerza convocada por ATEN otra vez convocamos a las compañeras a las compañeras a sostener la medida y al gobierno que asuma otra actitud Gerardo Lauro secretario de prensa de ATEN Capital se refiere a la situación de infraestructura de las escuelas de la ciudad sobre infraestructura y sobre el mantenimiento y lo que tiene que ver con constituir y garantizar escuelas seguras nosotros tuvimos desde hace mucho tiempo sistemáticamente relevamientos periódicos varias veces por año tanto desde cada una de las seccionales de la provincia como también sistematizando desde las vocalías gremiales y la comisión directiva provincial un derecho básico que es el derecho a condiciones dignas de enseñar y aprender y condiciones dignas laborales no se puede evitar establecimientos cuyos edificios no cumplen con las reglas mínimas de aprobación de seguridad y higiene por ejemplo en cada una de las mesas de negociación que hemos tenido con el gobierno hemos presentado informes desde la seccional capital que incluyen a veces más de 100 escuelas y la situación irregular que van desde arreglos menores cuestiones más estructurales del edilicio y en muchas oportunidades hasta el año pasado vienen conviviendo la obra de la escuela con las clases no hay una definición clara del gobierno más allá de que desde la TEN lo venimos sosteniendo desde hace más de 20 años nosotros podemos recordar el antecedente triste lamentable de nuestra compañera Silvia Rogetti por irresponsabilidad del gobierno por impericia por neglicencia la vida de Silvia se vio trunca en ese sentido dijimos nunca más esta consigna la venimos sosteniendo desde hace 20 años y poniendo en aviso al gobierno en cada una de las instancias que nos toca discutir y debatir en nuestras condiciones de trabajo y el gobierno ha hecho oídos sordos prácticamente no ha tomado decisiones políticas respecto de políticas públicas que garanticen un tránsito por la escuela seguro escuchábamos a Gerardo Lauro secretario de prensa de Aten Capital compañeres desde la seccional de Aten Capital les informamos que los trámites de afiliación se hacen en este tiempo de pandemia vía mail pueden escribirnos a afiliaciones atencapital arroba gmail punto com allí te responderemos con los pasos a seguir también podés visitar nuestra página web www.atencapital.com.ar o nuestra página de facebook Aten Capital en estos sitios podrás informarte con mayor detalle sobre esta nueva metodología si crecemos en afiliaciones crecemos en la fuerza para disputarle al gobierno nuestros derechos y mejores condiciones laborales sumate a la fuerza de Aten hoy miércoles 7 de julio las seccionales de la confluencia de Aten convocaron a conferencia de prensa en las puertas de la casa de gobierno con el lema no fue un accidente fue negligencia el gobierno es responsable aprender la radio estuvo presente exigiendo justicia y condiciones seguras de mantenimiento e infraestructura en las escuelas escuchamos a Marcelo Guagliardo secretario general de Aten haciendo una intervención en la conferencia de prensa esta actividad que estamos desarrollando en este momento aquí en la puerta de la casa de gobierno está en el marco de las actividades que ha resuelto el plenario de secretarios y secretarias generales con la finalidad o mejor dicho con tres objetivos muy concretos el primero de ellos exigir justicia reafirmar que no se trató de un accidente los sucesos de la escuela de Aguada San Roque que hay negligencias que tiene que haber una investigación y que tiene que haber responsables en segundo lugar obviamente hacerle llegar a las familias de los trabajadores de los compañeros fallecidos la solidaridad el apoyo el acompañamiento de la organización sindical que se ha expresado de distintas y desde miles de maneras para acompañar en este proceso tan trágico y tan doloroso a esas familias que han sufrido esta feria irreparable y obviamente el acompañamiento y el apoyo a nuestra compañera Mónica Jara que se encuentra atravesando una situación sumamente compleja pero que en esa en lo que significa el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Neuquén a nivel nacional incluso el resto de las organizaciones sociales la comunidad toda está muy atenta y apoyando y haciendo llegar su energía no solamente a Mónica sino también a toda su familia que está demostrando una enorme interesa para atravesar estos días tan difíciles así que en ese marco es que se hace esta actividad lo mismo ha sucedido en distintas localidades de la provincia y hoy las seccionales de la confluencia los compañeros de Neuquén Capital de Plotier de Centenario de Cutracó vienen a realizar una actividad frente a la Casa Gobierno que es el centro del poder político de la provincia la primera responsabilidad por la seguridad por la integridad física de los que habitamos las escuelas no solamente de los trabajadores trabajadores de la educación sino también de nuestros estudiantes y las comunidades educativas entonces esta es la intención de esta convocatoria y de este llamado a la sociedad toda de la provincia de Neuquén que acompañe este proceso de lucha y de pelle de justicia que tiene que tiene que hacer que las escuelas de la provincia sean lugares seguros no podemos seguir teniendo escuelas inseguras las escuelas son lugares donde se aprende donde se comparte donde se construyen identidades para adelante se construye sobre lo que es el colectivo de los que protagonizamos la escuela pública no es un lugar para morir entonces con esa convicción estamos acá y vamos a seguir luchando junto a la familia y a la comunidad educativa de Aguas San Roque para que se haga justicia escuchábamos a nuestro secretario general Marcelo Guagliardo en la conferencia de prensa de esta mañana enseguida volvemos con más Aprender la Radio el programa de Aten Capital por la 103.7 Radio Universidad Cal En el aire otra vez Aprender la Radio el programa de Aten Capital por Radio Universidad Cal En Aprender la Radio tuvimos una comunicación con nuestra compañera Marisabel Granda vocal de media técnica y superior en representación docente en el Consejo Provincial de Educación le consultamos a Marisabel cómo ha sido la actividad en el cuerpo colegiado en estos días luego de lo ocurrido en la escuela 144 con las tremendas consecuencias de la pérdida de las vidas de Nicolás Francés y Mariano Spinedi y las terribles heridas recibidas por la compañera Mónica Jara esto nos decía Marisabel en relación al CPE venimos por un lado trabajando en la búsqueda de exigir toda la información necesaria de qué sucedió en qué condiciones estaba la escuela y por otro lado el acompañamiento a Mónica a su familia a la familia de los compañeros fallecidos digo en esa línea venimos trabajando desde cada lugar y en cada lugar de la provincia nosotras y nosotros la semana pasada como parte del cuerpo colegiado pedimos que con carácter de urgente que se convoque a una sesión extraordinaria que en la misma estuviese presente el subsecretario de obras públicas esa sesión se realizó el día viernes un inicio a la mañana donde el subsecretario de obras públicas no se presentó pero dijo que quedaba a disposición para la semana entrante porque estaba viajando a Cutralco a entregar documentación que la fiscalía le había requerido nosotras expresamos allí que en todo caso debíamos pasar a cuarto intermedio y que lo convocábamos para cuando en todo caso volviera de Cutralco porque nos parecía que era urgente que presentara la documentación que se requiere ante cada obra que obra pública maneja en qué situación está cuáles eran los plazos de ejecución la sesión pasó a un cuarto intermedio para el día viernes a la tarde a la cual no se presentó nuevamente el subsecretario y bueno esta semana pediremos nuevamente que se presente más allá del desarrollo de la instancia penal creemos que es urgente y necesario que el Consejo Provincial de Educación cuente con la información requerida nosotras venimos desde hace años a TEN digo en cada acuerdo salarial en cada conflicto en cada mesa de negociación y en cada sesión de cuerpo colegiado se presenta el relevamiento de la situación edilicia de las escuelas el día anterior a la explosión de Aguadada San Roque habíamos estado reunidas con los equipos directivos de media de Cutralcó y Plaza Huíncul donde por ejemplo en Plaza Huíncul las tres escuelas secundarias que hay ninguna había podido comenzar las clases por la situación edilicia digo esto da cuenta que la situación de Aguadada San Roque no es una situación aislada es una situación que refleja la desidia y el abandono del gobierno provincial al mantenimiento escolar a las obras de infraestructura necesaria aquí Marisabel hace una referencia al estado del IFD donde estudió la compañera Mónica Jara y nos habla de la falta de mantenimiento en los IFD como una cuestión permanente como parte de la política del gobierno y también cómo se afronta esta tremenda situación en articulación y acompañamiento de Aten las vocalías y los IFD Mónica se recibió en un IFD donde un año antes de que ella se reciba se había caído un tanque en la biblioteca no debe haber un lugar más habitado en los IFD que las bibliotecas no pasó otra cosa porque cayó en una noche que no había estudiantes digo pero si no hubiese sido un hecho que seguramente tendría consecuencias trágicas ese es el resultado de la falta de mantenimiento los IFD que además vienen reclamando desde hace muchos años condiciones edilicias dignas digo el IFD 5 de Plotier funcionó durante décadas en un local que era una heladería anteriormente con todo lo que eso implica que el IFD 3 se encuentra en una obra ahora después de años de reclamar en las condiciones en que estaba funcionando digo solamente para nombrar el IFD 4 en el año 2018 y 2019 tuvo tres mudanzas todo eso refleja lo que es la formación docente para el gobierno de la provincia ¿no? bueno una compañera graduada en un IFD que estudió en esas condiciones se encuentra con este panorama en su primer cargo en el primer cargo que toma ya como maestra entonces bueno por supuesto que lo que estamos haciendo desde este momento es acompañar a la familia buscar la información necesaria pero además reunirnos con los equipos directivos de toda la provincia porque es una manera de seguir pensándonos de seguir acompañándonos y de visibilizar una vez más el abandono del gobierno a las escuelas escuchábamos a Marisabel Granda vocal de media técnica y superior en el Consejo Provincial de Educación en representación docente para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha pero especialmente las compañeras docentes les invitamos a escuchar ahora un bolero un género musical que no acostumbramos a pasar en este programa pero que nos ha conmovido por lo apropiado que sentimos es para el momento actual un bolero muy romántico dedicado a la vida nos lo regalan Omar Aportuondo y Gaby Moreno con mi sombra he aprendido a andar a dar pasos y a tambalear hoy tenemos que celebrar eres mi universo amiga y felicidad más que nada más que nada sabido amaneces mi despertar mis secretos los guardas también mi aire mi respiro eres eres todo eres todo a la vez vida te traigo un bolero porque me has querido y te quiero vida eres mía y de nadie vida hay tiempo y espacio que da tanto por vivir sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien tocas fondo y vuelves a empezar hay que acomodarse a tu sabio va y ven vida te traigo un bolero porque me has querido y te quiero vida eres mía y de nadie vida y tiempo y espacio que da tanto por vivir ooooh 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 oooo ooooh Vida, traigo este bolero Porque me has querido y te quiero Vida, si nos vemos de nuevo Cantaré para ti, cantaré con desvelo Ay, vida, eres mi aire, nadie Mi universo, ya tenerte es mi suerte Dime, que otra cosa te debo Que mi alma te llevo Y siempre te voy a amar Bolero a la vida Una creación de la guatemalteca Gaby Moreno Y el cubano Santiago Larramendi Interpretada por Gaby y la célebre cantante cubana Omara Portuondo Grabada recientemente como parte de la celebración De los 90 años de Omara Quien no deja de sorprender al mundo Con la fuerza vital que mantiene para la creación En una entrevista que le realizaron en un periódico cubano Ella confiesa Pretendo cantar mientras tenga voz Y la gente me quiera escuchar La música es mi instinto de conservación Compañeres, desde la seccional de Aten Capital Les informamos que los trámites de afiliación se hacen en este tiempo de pandemia vía mail Pueden escribirnos a afiliacionesatencapital.gmail.com Allí te responderemos con los pasos a seguir También podés visitar nuestra página web www.atencapital.com.ar O nuestra página de Facebook Aten Capital En estos sitios podrás informarte con mayor detalle sobre esta nueva metodología Si crecemos en afiliaciones Crecemos en la fuerza para disputarle al gobierno nuestros derechos y mejores condiciones laborales Sumate a la fuerza de Aten Como te contábamos al principio Vamos a tener una entrevista con la profesora Guillermina Razzelli Quien estuvo a cargo del taller Desocultando el patriarcado en las ciencias biológicas En este taller participaron alrededor de 70 compañeres Lo que a evaluación de la tallerista superó las expectativas Conversamos con Guille acerca de los objetivos del taller Y la temática abordada Y ella nos lo cuenta así Bueno, supongo que es siempre avanzar un poquito más En otras formas de enseñar y transmitir Lo que cada uno sabe y cada una sabe Y lo que queremos lograr con esos estudiantes y estudiantas Y en este caso, bueno, en una disciplina tan particular y controvertida Como es la biología Desde su mirada tan cientificista en muchos casos Entonces la idea era poder proponer otras formas de mirar y enseñar la biología Y esto de desocultando el patriarcado tenía que ver con Que podamos repensar un poco Cómo fuimos enseñados y enseñadas nosotros, nosotras En esta formación más académica O de profesores, profesoras Y cómo repensamos también nuestras propias prácticas Hacia nuestros estudiantes y estudiantes Esa era un poco la idea del taller, ¿no? De salirnos de la biología clásica De la mirada clásica Y heteronormada Y patriarcal de la ciencia, básicamente Una parte importante del taller Para visibilizar cómo ha funcionado el patriarcado Fue profundizar el rol de las mujeres y disidencias En la investigación Y por otra parte Analizar las metáforas que se han utilizado Para la enseñanza Y cómo se manifiesta el patriarcado La heteronorma El binarismo En estas metáforas Justamente la ciencia no es para nada neutral Sino que responde a modelos Y en este caso al modelo Que nos imponen Y que impera, ¿no? En nuestra sociedad Que es el modelo capitalista Patriarcal Y heteronormado Binario Racista ¿No? Y en este caso Trabajamos puntualmente Por un lado El lugar de las mujeres Dentro de la ciencia Y las mujeres O las disidencias Dentro de la ciencia Cómo han aportado A lo largo de la historia De la ciencia Y sin embargo Han sido siempre invisibilizadas O desprestigiadas Entonces Por un lado La idea era retomar eso Todo ese trabajo Que han hecho O que hemos hecho Las mujeres Y disidencias En relación a la investigación A la producción de conocimiento A las teorías Y demás Y después Particularmente En la biología Todo lo que tiene que ver Con el uso de metáforas Para la enseñanza ¿No? Cómo a través De determinadas metáforas Construimos ¿No? El conocimiento Bueno Y en este caso Era qué tipo de conocimiento Estamos transmitiendo ¿No? Y entonces Ahí era trabajar Con las metáforas Que reproducen ¿No? Este sistema Que sobre todo Hablamos del sistema binario Donde asocia ¿No? Los géneros A determinados roles Y estereotipos Entonces la idea Bueno Era como ir Deconstruyendo eso Y pensar otras maneras ¿No? De explicar eso Ese concepto Particularmente Le pedimos A la profesora Un ejemplo Sobre las metáforas En la enseñanza De la biología Y nos cuenta De una muy Extendida Como es la explicación De la fecundación Del óvulo Por el espermatozoide En el que se observan Los roles asignados Según el género Y un ejemplo Que era como muy Cotidiana Tiene que ver Con el proceso De fertilización Del óvulo ¿No? Y el espermatozoide Entonces Como Ponen en lugar Del espermatozoide Como la parte activa Que se mueve hacia Que es eficaz Porque después De su proceso De producción Digamos Que es la espermatogénesis Genera cuatro Espermatozoides Que son Bivaces Y ¿No? Y que van a cumplir Su cometido Y el óvulo Está ahí esperando A ser secundado Para Nada Para que se produzca Ese futuro Embrión y demás Esa era una De las metáforas A partir de las cuales Trabajamos Después a partir De las reflexiones De los trabajos De quienes asistieron Salieron cosas Muy interesantes Ahí mismo En el taller En el debate Y después En la producción De trabajos también Así que Si bien si Se lo perdieron Se lo perdieron Pero está En la página De Aten Están los materiales Y nada No es algo Que inventé yo Hay feministas Teóricas Que Biólogas Y no biólogas Que trabajan con esto Así que es un tema Que si uno O una Indaga Encuentra material Fácilmente También Aquí Germina Nos habla De la importancia De que las ciencias Biológicas Sean atravesadas Por la educación Sexual integral Y para mí La ESI Justamente Nos posibilita Pensar otra manera No De No solo De pensar De enseñar Y diseñar Las ciencias biológicas Sino también De llevarlas A la práctica Me parece Que es muy importante Que la sanción De la ley Nos da esas posibilidades Como docentes Y docentas De poder avanzar En otras formas En construir Otros mundos Y que también Tiene que ver Con las necesidades De nuestros estudiantes Y estudiantas Que avanzan Como avanza este mundo Y nos demandan Otras cosas Entonces la ESI Nos posibilita También Poder acercarnos A esas demandas Desde una mirada Obviamente crítica Y que les sirva Siempre para construir Ese otro mundo Por el cual peleamos Otro aspecto Que trataron En el taller Es Formular Algunos Ítems De cómo trabajar En unas ciencias Biológicas Inclusivas Lo primero Es que sea una ciencia Que reconozca Desde qué lugar Está produciendo Conocimiento ¿No? Bajo qué sistema Con qué objetivos Que no es neutral Que hay ¿No? Todo un Armado Y una Intención Detrás Eso me parece Como lo primero Para poder justamente Ir reconstruyendo Ese caminito Y construir Otra ciencia ¿No? Una ciencia más Equitativa Si se quiere Donde Todos Todas Todes Quienes participan Sean reconocidos Y que sea justamente Abierta Que todos Y todas Y todos Podamos Participar Desde los distintos Lugares Y miradas ¿No? Me parece Que la pluralidad Lo intergeneracional En la ciencia Tiene que estar Para que sea Otra ciencia posible Retomando el concepto Que da título Al taller Guillermina Hace una reflexión Del rol De las mujeres En las ciencias Las mujeres Hemos sido A lo largo de la historia Sujetas De la ciencia Porque Venimos produciendo E interviniendo Hace un montón Más allá De la invisibilización También somos Objeto de la ciencia Nuestros cuerpos Han Hace muchísimo tiempo Sido estudiados Y siguen siendo estudiados Y cómo también Se apropian ¿No? El patriarcado Y los varones De esos estudios Poniendo O sus nombres O sus reglas O esto ¿No? Esos roles Que queremos Seguir sosteniendo Y esos estereotipos Estuvo muy interesante No pensé Que iba a haber Tanta concurrencia La verdad es que También la biología Y los profes Y las profes De biología Somos un poco Un grupo Raro Digamos Pero Y lo que me sorprendió Es que además de eso Fue bien amplio Porque no había Solo personas Del área De las naturales Sino que había De otras áreas Interesados Interesadas Y pudieron llevar También esta idea A sus propias disciplinas ¿No? Así que me parece Súper interesante eso Y obviamente La posibilidad Que brinda En este caso El sindicato Y la gente De formación Para pensar Estos talleres Que amplíen Las miradas Así que Para mí No era la posibilidad De repetir Yo de que socialice Me parece que está buenísimo Que suma un montón Y que siempre algo Alguna semillita Va quedando Y se van generando Cosas nuevas Escuchábamos Escuchábamos a la profesora Guillermina Razzelli Contándonos del taller Desocultando el patriarcado En las ciencias biológicas Que se desarrolló por Zoom En Aten Capital Un mundo Adentro de un mundo Adentro de otro mundo Me contaron Que bajo el espacio Existe Un mundo distinto Con gente Que nunca vio el sol Y no conoce Los ruidos Que hay un vive Completamente negro Que se lo pasa Pintando Y no conoce Los colores Pintas azules Intentados En la esquina De mi casa Rota un río De tinta Con gente Igual a la gente Pero un poco Distinta Que no hay un rey celeste Que en el fondo A nadie asusta No puede mandar a nadie No puede mandar a nadie Solo es rey Porque le gusta Me contaron Que bajo el espacio Existe Un mundo distinto Con gente Que nunca vio el sol Y no conoce Y no conoce Los ruidos Me contaron Que bajo el espacio Existe Un mundo distinto Con gente Que nunca vio el sol ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, br ons, chica! ¡Bien! Me contaron que bajo el asfalto Así se llama esta canción que escuchábamos de Horacio Fontoba Interpretada por Magdalena Fleitas De su álbum Risas del Rock Un disco comunitario colaborativo Una celebración de encuentros a puro rock nacional Dedicado a los artistas que sembraron canciones, ideas y rebeldías Niki Pound, Niki